¡Andere, cabrón! ¡No Kauf? Compartirlo. Esmerda y venta y suerte. Guar López, palabras de pan. Yo quiero hablar, no quiero favor. La gana que va a quedar tiene récord Por la teresa tiene valor Por la herida viene el gol Mito, partido, vida, y mente Si tú haces, si tú haces, si tú haces No veo de la fe Mito, partido, vida, y muerte, y muerte Si tú haces, si tú haces, si tú haces Mito, partido, vida, y muerte, y muerte Mito, partido, vida, y muerte, y muerte, y muerte Mito, partido, vida, y muerte Mito, partido, vida, y muerte